qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de dark asberg y el día de hoy vamos a ver lo que se viene en la próxima skin victoriosa prácticamente ya no la están revelando en pocas cosillas pero realmente yo diría que pues prácticamente está genial no primero nos muestra lo que es esta imagen aquí realmente del pecho que realmente pues sería genial pero después nos dan el siguiente y decidió que viene a ser la pistolita así que realmente es impresionante realmente aquí prácticamente aquí nos muestra la siguiente foto que es el cañón del blaster que lleva lo que es lución entonces realmente ya con esto nos están diciendo que si lución va a ser el skin victorioso de esta temporada 2 prácticamente estoy muy emocionado porque bueno yo se me ilusion realmente realmente este skin me va a motivar mucho más regresar a lo que viene siendo la skin de oro y todo eso e incluso más ahora te están motivando más para ello por el hecho de que están quitando solamente el hecho de que no llegues solamente en solo dúo sino también o sea lo de flex ya que antes en las partidas bueno las clasificatorias antes se te daban lo que viene siendo una skin o sea por ejemplo que terminas la cola de en la clasificatoria de lo que viene siendo el juego normal por llegar a oro y todo ese tipo de cosas en solo dúo te dan el skin victorioso y luego si llegas en flex también a lo que viene siendo oro o platino lo demás te dan el croma del skin victorioso y si llegabas a lo que era 3 vs 3 se dan otro croma del skin victorioso pero pues ahora ya el 3 vs 3 ya no existe entonces ahora está TFT y te dan cosas diferentes en TFT por ser este oro y más no entonces el día de hoy pues prácticamente aparte del skin de lucia estamos viendo esto o sea realmente el skin victorioso ya te lo están dando desde desde lo que es oro como siempre ha sido aparte de eso nos van a dar eternos la serie de los eternos bueno actualmente yo estoy en plata estoy en plata 2 1 ok si estamos en plata 2 no vamos a nada de plata 1 eh bueno de hecho aquí ya te ponen los puntitos en lo que llevas tú ¿no? en qué revisión estás pero lo interesante aquí también es de que si se dan cuenta desde hierro ya no están dando eternos serie 1 entonces también les dañó el icono y el adorno adorno lo que viene siendo el estandarte te lo dan en bronce pero el borde te lo vienen dando solamente para plata eso sí ponen al corriente mis estimados y llegan a plata para que les den su bordecito y no solamente el estandarte y el icono a partir de lo que estamos viendo pues prácticamente nos dan el campeón victorioso y el aspecto victorioso el campeón no lo dan por el hecho de que si no lo tienes comprado solamente si no si es persona nueva y que no tengas el campeón pues prácticamente no lo compres solamente está de nuevo te van a dar el campeón y te lo van a dar con el aspecto victorioso entonces a partir de platino ya te van a dar lo que viene siendo el croma de hecho aquí dice croma victorioso máximo realmente con decir máximo supongo que es no sé si le sacan dos cromas pues ya te están dando eso y diamante te dan lo que viene siendo el icono el adorno de estandarte el borde de diamante y también lo que es eternos 4 y más 4 y más no es lo mismo 4 y más incluso hasta gran maestro es lo mismo 4 y más hasta retador retador tenemos lo que es una realidad de retador o sea ahí ya te dan un back especial por ser challenger realmente entonces realmente es genial esto amigos es genial esto porque pues con esto pues bueno aquí ya nomás te dicen que entras en una cola y ya tú decides que quieres ser en solo dúo o en flexible entonces esto es momento oportunidades para ustedes amigos que pueden usar para manquear no se creen no manquear no pero para jugar con sus amigos en lo que viene siendo en las áreas flexibles dado que pues ya está desbloqueado acuérdense que está desbloqueado a lo que puedes jugar con amigos que se llaman todo eso entonces para que ellos puedan o tú puedas ayudarles a cargar y llegar a esta meta e incluso a más 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 arriba pero bueno si no me despido yo soy la carta es porque les ha gustado el vídeo recuerden compartirlo con sus amigos para que estén informados de este nuevo y sin que se viene en camino sin más nos vemos en otro vídeo